¿Qué es Alejandro Amenábar? Mar adentro, los otros, Ágora y ahora Regresión. Hay muchos películas de horror, thriller y películas de género, pero creo que Alejandro está explorando la superstición de una manera muy interesante. Sabemos que había alguien más en la habitación. Tu padre dijo algo de un ritual. Regresión de alguna manera es una vuelta al género de suspense con el que empecé, no solo como director sino como espectador, es un género que a mí siempre me ha interesado mucho. Los películas de Alejandro son el horror de la gente inteligente. Si quieres ser desafiado intelectualmente, emocionalmente, y si quieres estar en la silla de tu silla y realmente experimentar algo que es genuinamente muy oscuro y muy oscuro, eso es lo que hace Alejandro. También quería volver a películas que me habían gustado de finales de los 60, principios de los 70, muchos sobre todo eran thrillers, películas que se tomaban el género muy en serio. A veces tengo la sensación de que el género de suspense en general hay una especie de distanciamiento irónico. Sigan estos informes porque no hay ningún otro canal de televisión en Colombia cubriendo para todos ustedes lo que pasa en estos importantes eventos de cine alrededor del mundo. Desde acá no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. El diablo está de su lado. El diablo no existe. Regresión. Regresión. Regresión.